Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Norte. Bueno, es la segunda vez que se realiza en la universidad. Es una especie de sueño del pibe que se logra después de mucho trabajo. Se organizó, se convoca a constructores, instrumentos, emprendedores, diseñadores de diferentes tipos de dispositivos que tienen que ver con la música. Con la realización de música, efectos, equipamiento, instrumentos acústicos. Y es una alegría porque la verdad que en la universidad, esto hace mucho tiempo teníamos ganas de hacerlo. Y trae al campus de la UNLA la realidad de un montón de gente que le pone muchas ganas y es como una especie de sueño hecho realidad. Y los resultados están todos expuestos acá. Y uno puede pasar e inspirarse y llevarse algún instrumento, probarlo, tener contacto con la realidad de esta gente que hizo posible la fabricación de instrumentos acá en la Argentina. Estamos alrededor de los 45 expositores. Si mal no recuerdo, debería contar uno por uno. Muchos nuevos, por suerte. Mucha gente que se acerca. Y con la voluntad de muchos de los expositores de poder generar que esta exposición sea la exposición del sur. Yo creo que la importancia es que pueda confluir las carreras y las actividades que hay en la universidad en este proyecto hermoso que es poder traer esta expo acá. La expo está organizada por la Dirección de Relaciones Institucionales y Culturales, el Departamento de Humanidades y Artes. Dentro del Departamento está la discográfica, que con los chicos de la discográfica hacemos la técnica junto con los chicos de la DRIG. Y después tenemos un gran apoyo de parte de Sonar, que es un grupo de Luthiers de acá de Zona Sur, de Loma de Zamora principalmente, de la Asociación Argentina de Luthiers y de CAFIM, que es la Cámara de Fabricantes de Instrumentos Musicales Argentinos. Espero que haya crecido muchísimo. Nosotros cantitativamente, sino que cantitativamente también, así que estamos muy bien con nosotros. Gracias a nosotros por estar, señor Rodasarro Carse. Como decimos, la filosofía, la vida es sin música, sin el dolor. Así que muchísimas gracias.